... Con el candidato a presidente del Frente de Todos, que es la alianza entre los que era la Unidad Ciudadana del Tisnerismo y el Partido Socialista, Alberto Fernández. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Y mi primera pregunta es algo que se pregunta a todo el mundo. Sí. ¿Cómo será la relación suya con Cristina Kirchner si es que ganan la elección y llegan al gobierno? Tan buena como es hoy. La verdad es que nosotros con Cristina estuvimos desencontrados mucho tiempo. La verdad es que confrontamos posiciones políticamente. La verdad es que un día entendimos que esa confrontación no tenía mucho sentido porque estábamos facilitándole mucho la situación al gobierno nacional. Nuestras divisiones favorecían el éxito electoral de Macri. Y la verdad es que yo le propuse a Cristina hacer un gran acuerdo entre todos para que todos volvamos a estar juntos. Y el acuerdo se fue concretando poco a poco. Pero usted me está contestando en lo personal. No, no, estoy hablando de lo político. Yo le digo en lo político. El presidente y el vicepresidente. Estoy hablando de lo político. Cristina en algún momento entendió que la instancia del país lo que necesitaba era una presidencia distinta a lo que ella podía expresar. No quería hacer, sino podía expresar. Porque en una Argentina tan dividida, tan confrontativa, muchos piensan que Cristina tiene esa vocación de confrontación que yo sé que no tiene. Pero que, bueno, eso podía ser difícil la gobernabilidad. No sé quiénes son los seguidores de ellos, si la tienen. Bueno, no sé quiénes son los seguidores, porque hay de todo. Pero hay de todo, pero hay de todo. La verdad es que la Argentina no soporta más la contradicción que ha vivido en estos años. Yo fui víctima de esa contradicción. Jamás la alentaría. La Argentina no soporta más la división que nació en época de Cristina, pero que nadie explotó tanto como el macrismo. Alberto, esto es un momento importante, porque usted está hablando de un tema que es fundamental, que es la grieta. Y usted sabe que hay episodios en la calle. ¿Qué les dice usted, como candidato a presidente, a los kirchneristas que insultan o...? La verdad no le hacen ningún favor ni a mí, ni a la Argentina. Y lo mismo le digo a los otros. Sí, sí, sí. Al macrismo enloquecido. Obviamente, a usted le digo porque usted tiene ascendientes los kirchneristas. Es que, Joaquín, en la Argentina, en algún momento... La Argentina siempre tiene una historia de contradicciones entre bandos. Pero hay que reconocer que en algún momento de los años de Cristina esa contradicción se profundizó y que nadie la usó más que Macri. Macri explotó la grieta políticamente como ninguno. Ahora, eso que llaman grieta, a mí no me gusta llamarla grieta. A mí me parece que se parece más a algo más perverso, que es el juego de las hinchas, ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga. ¿Qué característica tiene? Sí, por eso ha provocado odio. ¿Qué característica tiene ese juego? Ese juego tiene una característica, que es que uno tira de un lado, el otro tira del otro, a la fuerza de uno se pone una fuerza similar, el efecto es que estamos siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo termina ese juego? Cuando uno arrastra al otro. Lo tira y lo somete para llevarlo a su lado. La verdad es que una sociedad no puede hacer ese juego. No soporta ese juego. La política no puede hacer eso. Y una sociedad, la política no lo puede promover, claramente, claramente. Y una sociedad no soporta ese juego, Joaquín. No lo soporta. Yo estoy decidido a terminar con eso. Estoy decidido. Estoy decidido a terminar con los malos tratos, con los insultos. Estoy decidido a terminar con la palabra tolerancia y convertirla en respeto. Que alguien piense distinto a mí no me lleva a tolerarlo. Tolerar es un concepto horrible. Es una concesión. Es una concesión. Yo lo que tengo que hacer es respetar al otro. Y tenemos que respetarnos. Y yo le voy a exigir esto a los que me siguen y le voy a exigirle también a los que no me siguen que nos respetemos. Ahora, usted como presidente, ¿qué medidas concretas tomaría para hacer eso? Bueno, esto es un esfuerzo que tenemos que ejercer todos, Joaquín. Francamente. Porque este juego de la grieta ha dejado a gente de ambos lados. Sí, sí, sí. Y cada uno se ha parado en un lugar y cada uno tira de la punta de la suga que quiere. Yo lo que digo es que esto no nos sirve. No nos sirve. Tenemos que parar los que de algún modo estamos de este lado y tenemos que parar los que están de otro lado. Pero quienes tengan el poder o quienes tienen el poder tienen una obligación superior a los que están abajo. Sí, obviamente. Pero lo primero que tenemos que hacer es generar este discurso de conciencia entre todos nosotros. Porque este conflicto no es solamente un espacio. Es un conflicto generalizado, Joaquín. Yo estoy harto de soportar el juego de los trolls que viven tirando cosas para ensuciarme y eso lo hace el gobierno, no lo hace otro. La verdad es que eso no sirve de nada. No sirve de nada. Yo no contesto. ¿Usted tiene comprobado que eso lo hace el gobierno? Porque el gobierno no desmiente. No, pero por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero no importa. La verdad es que yo ya mucho no me preocupa. Porque en verdad lo que me preocupa es mirar para adelante. Me preocupa que entendamos que así nos fue muy mal. Nos fue horrible. Y que además todos debemos respetarnos. Simplemente respetarnos. Que no es verdad que uno, porque tiene su verdad, tiene la verdad absoluta. Tiene su verdad. Y el otro tiene otra verdad. Y tenemos que respetar. Yo creo que lo que más se ha afectado con todo este juego es la convivencia democrática. Y nosotros debemos recuperar la convivencia democrática. Ahora, ¿usted no reconoce que en el gobierno de Macri hubo un modo de hacer política distinto? ¿Cuál es el modo? Bueno, dialogaron con la oposición, negociaron, concedieron. No, eso tiene que ver con una necesidad política que yo entiendo. Pero yo también le quiero ser franco. Ahí han puesto presos a dueños de canales opositores. Se han presionado. Hay una denuncia. ¿Pero cuál es el dueño? Cristóbal López. Pero hay una denuncia. No está por ser dueño de medio. Se quedó con 8 mil millones de pesos. Bueno, yo no quiero entrar en esa discusión. Pero no, si está hablando de Cristóbal López, no es por dueño de medio. Hay una denuncia. De medio. No, no, no. Hay una denuncia que está llevando adelante la investigación del doctor Marijuán, que yo recomiendo que usted lea, donde ahí está perfectamente contado todas las prisiones que ejercieron previamente a su detención para que C5N la concedan al gobierno. Ahí está todo. Hay reuniones en la casa de Mauricio Macri, en la casa del padre de Mauricio Macri, con Mauricio Macri. Ahí está todo contado. Yo le pido que preste atención a esas cosas. ¿Pero es una causa que está abierta? Absolutamente. Una denuncia reciente que se hizo en un juzgado comercial. Y el juzgado comercial, más no investigar al juzgado federal. Yo le pido que esas cosas las tengamos presentes. Yo lo que digo es que a mí me parece que... Termino, termino. No, 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 pero déjeme hablar también. La denuncia contra Cristóbal López la hizo alguien que usted conoce, que era el director de la AFIP, Alberto Abad. Sí. Y era por evasión... Pero ese es otro tema. Por evasión de... Ese es otro tema. Por esa causa... ¿Por eso está preso? No. Está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlos detenidos. Podría estar procesado en libertad. Pero por algo lo apresaron. Vea esa denuncia que yo le digo. Y va a entenderlo. Véalo. Yo lo que le digo es que yo quisiera que además el sistema judicial argentino funcione de otro modo, sinceramente. Porque cuando uno ve estas cosas, la verdad se preocupa mucho. Se preocupa mucho. Volviendo a su punto inicial, usted me decía, bueno, pero el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por cambiar las lógicas de la política. No, el gobierno tuvo que resignarse. Es un gobierno de 34% de los votos y tuvo que resignarse a negociar para poder sacar leyes. Y está bien. Así funciona la democracia. Eso no lo voy a cuestionar. Pero no es que fue su devoción. Porque también le puedo contar las leyes que vettó Macri. Cuando no le gustaron. A pesar de que el Congreso las había dictado. Entonces, a mí me parece que... Yo tampoco me importa mucho discutir Macri. Porque ya está Macri es parte del pasado más reciente, pero es el pasado también. Nosotros lo que tenemos que pensar es ver qué hacemos para adelante, Joaquín. Y entonces sí entiendo su preocupación por cómo va a ser la convivencia democrática. Porque es mi preocupación. Porque yo no quiero que usted se sienta mal si yo soy presidente. Yo quiero que usted esté tranquilo. ¿Cómo va a ser su relación con el periodismo? Que viene media complicado. No, no viene tan complicado. No, 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 para nada. Para nada. ¿Cuánto es ese que nos conocemos mucho? Sí. ¿No? Dice que yo soy muy franco. Sabe que yo soy muy honesto. Y que planteo las cosas honestamente. Y que hablamos en privado del mismo modo que hablamos en público. Y si alguna cosa me molesta, por ahí contesto francamente que me molesta. Pero eso no es una ruptura con el buen trato con el periodismo. Yo respeto mucho el periodismo. Lo respeto mucho. Lo que creo también es que hay veces en que el periodismo se ejerce de un modo que para uno se vuelve medio difícil. Yo quiero serle franco. Yo a Mercedes Nietzsche la conozco hace muchos años. Tengo respeto por ella. Y sé que trabaja, como todos los mobileros, en condiciones difíciles. Pero la verdad es muy difícil pedirle que por favor sea un poquito condescendiente cuando sus compañeros quieren preguntar y ella atosiga con preguntas sin parar. Y lo único que le pedí es que no pierda la seriedad porque estaba generando un conflicto. Cuando vi cómo se planteó el tema, la verdad es que no tuve ningún empacho en escribirle a Mercedes y decirle, si hice algo que te molestó, te pido disculpas. Porque nunca quise hacer eso. Ahora, es cierto, Roberto, que los periodistas estamos... Lo de Córdoba es un episodio distinto. No, no, es un episodio distinto. Yo no coincido con lo que hizo Manuel Pereira. Pero el derecho de expresión lo tenemos todos. Sí, por supuesto. Pero, Joaquín, el derecho de expresión lo tenemos todos. Pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso, como él me trató. Y un periodista no tiene derecho a ponerse en el rol de opositor mío. Puedes no pensar como yo, pero declararse opositor mío y pretender hacer un reportaje franco es una contradicción. Dije que... Ahora, yo también... También, déjame que le explique algo. Los periodistas estamos precavidos y preocupados... Por lo que les pasó con Cristina. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que les pasó conmigo? Vivimos seis años... Pero, ¿por qué no...? Cuando con Cristina pasaron esas cosas, ¿de qué lado de quién estuve yo? Bueno, entonces volvamos a la primera pregunta, porque acá es lo que no sabemos quién va a gobernar. Yo voy a ser el presidente. Ah, usted va a ser presidente. Sí, y usted me conoce. Sí, sí, sí. Y usted sabe que tengo carácter y sabe, porque muchos años me elogió cuando me le planteé a Cristina. Así es. ¿Ok? Yo estoy donde estaba, ¿eh? Y yo estoy igual, yo estoy igual, porque yo no he rectificado ninguna de mis críticas. Yo estoy igual. Lo único que yo hago político, usted no, pero yo sí. Y la política hoy me exige terminar con este presente. Y eso sí es una diferencia. Pero usted me conoce. Y todas las veces que usted me llamó, yo estuve. Y siempre pudimos tener un diálogo franco. Y todas las veces que me invitó acá, hace mucho que no lo hacía, pero todas las veces que me invitó, siempre estuve. Sí, pero no me lo he invitado, porque en 2015 cambió la política, cambió la oposición, cambió el gobierno. No, pero no es un reproche, no es un reproche. Es solamente un comentario, digo. No es que yo no quise venir en este tiempo. Para nada. Usted me dijo de venir hoy, le dije en el acto que sí. Y yo encantado, lo conozco hace muchos años, lo respeto mucho. Y mi respeto es exactamente el mismo. Usted no va a tener ningún problema, y ningún periodista va a tener un problema en la Argentina. Porque el problema de la Argentina no es el periodismo. ¿Sabe cuál es el problema de la Argentina? La verdad es que si yo me voy a dedicar a los periodistas, soy el peor de todos. El problema que tiene la Argentina es la pobreza, es la desocupación, es la marginación. Es que una familia que alquila para no ser pobre necesita ingresar 50 mil pesos mensuales en su casa. Ese es mi problema. Ese es el problema que tenemos. Y es de eso lo que nos tenemos que ocupar. Cuando yo la vez pasada dije, me voy a ocupar de que solo la venganza esté presa, es porque no me pienso dedicar un segundo a mirar para atrás. Porque son demasiados los problemas que tenemos, Joaquín. Pero usted dijo también que se van a revisar decisiones de la justicia. Yo no dije eso. Eso malintencionalmente se interpretó así. Voy a decírselo una vez más porque puedo decírselo. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la corte. Nada, qué iba a hacer con la corte. No, bueno, pero la corte, nada hay que hacer con la corte. La corte tiene cinco jueces dignos. Los tres que quedaron de la gestión nuestra y los dos nuevos. A mí me puede gustar más o menos como Rassenkratz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la corte funcione, simplemente. Ahora, ha habido, ha habido... Usted habló de los fallos sobre Cristina, que había que cambiar. Claro, esos no son los de la corte, pero yo marco esta diferencia. Así como digo que en la corte suprema no hay que hacer absolutamente nada, porque nada hay que cuestionarles a la conducta de esos jueces, le digo también que hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es y no siento culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un Estado de Derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar dos años preso. Ninguno. Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16 mil millones con los intereses y... Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600. Pero da lo mismo, porque de ver 600, 8 mil o 18 mil, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenidas con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Bueno, debido es el otro. Hay muchos. No solamente hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Pero, Joaquín, esto que yo estoy reclamando... Usted, profesor de la facultad, sabe que hay dos causas por las cuales se justifican la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró? Lo citó. ¿Dónde está la vocación de fugarse? Es una cosa que se les ocurrió. Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... Obstaculizar la investigación puede ser que esté... No, la obstaculización es un fallo. Es una interpretación que he hecho irursun donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted le parece que un año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar la prueba que hacían falta? Joaquín, por favor. Es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los presos estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncian y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo a gente, defiendo Estado de Derecho. Y usted es un hombre que defiende el Estado de Derecho también. Defiéndalo, ¿eh? Porque lo que hacen hoy con ellos, mañana lo pueden hacer con usted. Yo no quiero que lo hagan con ellos ni con usted. A ver, pero el caso de ellos lo están haciendo por las razones de corrupción. A mí no me van a agarrar nunca por eso. Pero no, no sé. Yo lo que estoy diciendo es que cualquier causa, por la naturaleza de los delitos que se le imputan, no tiene necesidad de estar presos. Los juicios se pueden desarrollar con ellos en libertad. Alberto, cuando usted habla de revisar los fallos judiciales, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de lo que generalmente ocurre en una democracia. Eventualmente, porque hay infinitos planteos contra estos jueces, ¿eh? Obviamente, el Gobierno Nacional, como tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, los hace dormir. Pero me parece que en algún momento deberían ver alguna de esas denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura sobre la conducta de estos jueces. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Poder Ejecutivo Nacional sí que saque un decreto persiguiendo jueces. Si estamos hablando de los jueces como Bonadio y Ercolini, han sido ratificados en casi todas sus resoluciones por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación Penal. Siempre intervienen los mismos jueces. Siempre intervienen los mismos jueces. Sí, claro, porque los que les toca... No, 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 por nada, no, Joaquín, no. Entre otros motivos porque el gobierno de Macri vació la Cámara Federal para llenarla de jueces amigos. ¿Ok? Hablemos claramente. Hablemos claramente. ¿Usted cree que Bonadio y Ercolini son amigos de Macri? Sí. Yo los conozco. No voy a opinar sobre eso. En el caso de Bonadio no tengo ninguna duda que es un enemigo declarado de Cristina. Es público y notorio. El único que nos enteró fue Irursum. Toda la Argentina sabe esto. Pero la verdad, quiere que le sea franco... Ercolini, para mí es un buen juez Ercolini. Bueno, puede ser su opinión. Yo creí que lo era también hasta que vi algunos fallos y algunas cosas que dictó. Pero está bien. Pero igual ese es un tema que resolverá la justicia. No es mi tema. Es un tema que resolverá la justicia. Yo como ciudadano opino. Como opinaba cuando a ustedes lo perseguían o cuando a ustedes lo hacían pasar malos momentos. También opinaba. Cuando se hacían los juicios públicos en la plaza de Mayo. Cuando nos escupían en la calle. Y yo estuve del lado de ustedes siempre. Sí, sí. Siempre. Entonces, yo la pregunta que hago es si siempre estuve del lado de ustedes, ¿por qué piensan que lo voy a estar en contra? No, no. A ver, Alberto. Acá lo que hay que determinar es la primera pregunta. Es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. Porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente. Cuidado con lo que va a decir. Pero los votos lo va a tener. No, los votos los vamos a tener nosotros. Una fuerza política donde cada uno tiene un rol que cumplir. Los vamos a tener nosotros. Los votos de Cristina no alcanzaban. Hicieron falta que sumimos a todos para que podamos entrar en esta situación. Todos somos parte de este eventual triunfo. No es Cristina. Todos. Cristina tiene un gran aporte, sin ninguna duda. ¿Usted cree que Cristina cambió? Sí, definitivamente. Si no, no estaría hablando así. Pero a los 66 años es difícil que se cambie. No. No, porque a uno le tocan vivir cosas. Y a veces uno percibe cosas y se da cuenta de cosas. Que a uno le toca vivir. ¿Usted no revisa todos los días lo que le pasó el día anterior? Sí, pero como uno es, no se cambia fundamentalmente. No, capaz usted tenga más dificultades que Cristina que cambiar. Cristina ha cambiado. Y gracias a Dios ha cambiado para bien. Roberto, ¿qué políticas distintas de Cristina haría usted? ¿En lo económico, en lo político? Pero yo no... La cosa es que mi referencia no es Cristina. Mi referencia es el presente. Pero es que la hija Cristina en la forma. Y dijela, pero Cristina tuvo su época de presidente y ya lo resolvió Joaquín. ¿Por qué me mete con Cristina? ¿Por qué usted se metió con Cristina? No, Joaquín, no es así, Joaquín. De verdad se lo digo. La verdad que honestamente nos conocemos hace mucho y me llaman la atención estas preguntas. Pero yo se las voy a contestar. Yo se las voy a contestar. Joaquín, en algún momento llegamos a la conclusión de que yo era para el presidente de la Argentina la mejor opción. Lo hablamos con Cristina y decidimos hacerlo. Cristina es una dirigente política de mucha magnitud en la Argentina. Claro. De gran magnitud. Y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema. Y la verdad es que yo no sabe lo que celebro que me ayude a hacerlo. Bueno, pero por eso lo que yo le pregunto es ¿qué haría distinto tomando el gobierno de Cristina como referencia anterior? Y muchas cosas, Joaquín. Si yo estuve en contra de muchas de las cosas que hizo Cristina. Por ejemplo, la política económica. ¿Usted piensa que no voy a poner el cepo? Seriamente, después de todo lo que critiqué. No, pero vi que últimamente los economistas suyos estaban peleando entre ellos. Ni él se incontestó. No, no, eso es una pelea de economistas. Es una pelea de economistas que data de un conflicto del año 2013. No importa. Digo, pero eso es un conflicto de académicos y economistas. No es un problema mío. No estamos, nadie está peleando. Nadie está peleando. Y además Axel es candidato a gobernador, no es candidato a ministro. Es candidato a gobernador. Nadie está peleando, nadie está discutiendo. Eso es lo que quieren presentar algunos medios y algunos comunicadores. Eso no es verdad. Bueno, y él se lo consultaba. Lo consulto. Lo consulta. Y está trabajando conmigo. Él fue el que dijo en un reportaje grabado. Sí, sí, que era un ignorante. Sí, sí, se equivocó. Se equivocó mucho. ¿Usted cree que eso es una manipulación del periodismo? No, es un error de Nielsen. Ah. Sí, claro. Por eso le pregunto, ¿qué haría usted como político? Porque usted me dice que su prioridad va a ser resolver los problemas económicos, sobre todo, de la gente. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Ah, sí, claro. Todos los que va a dejar Macri. Bueno. Sí. Dígalo, dígalo, dígalo. No, y todo lo que es un momento también. No, 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 no. Todo lo que dejó Macri. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Seamos justos. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. La mitad de la verdad es que... La verdad... Tiene que pactemos la verdad. Mire, Cristina dejó tres problemas en la Argentina, en la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Y responsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un classoga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por el... Un promedio de 2% mensual. De por ciento mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC este, ¿eh? No yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. ¿La culpa de Cristina? Joaquín, por favor, si vamos a ser serios. El gobierno acaba de decir que el déficit es... ¿Ha cumplido la meta con el Fondo Monetario? El déficit primario. Pero el déficit fiscal no es el déficit primario. Ah, bueno, porque usted tiene que pagar la deuda. Claro, pero yo le estoy diciendo que Cristina tenía 1.8 de déficit fiscal, no déficit primario. Y yo protestaba. 6 puntos y medio no va a dejar Macri. Ahora, usted me confunde... Pero usted no ve nada. ¿Usted se dio cuenta lo que pasó? No se dio cuenta. No, no, no. Le pregunto. ¿Usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá, en este programa, que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. Con esa herencia, que yo creo que es parte de la herencia de Cristina de Macri y parte de los errores de Macri. Es muy concesivo con Macri, porque es parte de sus errores, parte de una política desastrosa que genera este trabajo aquí. Pero, ¿qué va a ser para cambiar eso? Todo. Todo va a ser distinto. Absolutamente. Bueno, pero por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no. Pero si lo critiqué, ¿por qué me preguntan? Con el fondo monetario. ¿Cómo con el fondo? Con la relación, ¿cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo. Y además hablaron conmigo. Saben mejor que nadie que Macri no puede pagar. Lo dice el informe del fondo. Y además me dijeron, ellos saben mejor que nadie que Macri no puede pagarlo. Ninguno lo puede pagar. La Argentina no puede pagarlo por las condiciones que dejó Macri, Joaquín. Pero lo dejó Macri. No me eche la culpa a mí, ¿eh? La dejó Macri. Yo no hice nada, Joaquín. Lo hizo Macri. Eso es lo que hay que asumir, Joaquín. Entonces, lo que digo es, vamos a tener un serio problema, pero hay que resolverlos. Pero si ya resolvimos los problemas en el 2003. ¿O no los resolvimos? No eran problemas muy parecidos, Joaquín. Pero creo que en ese momento había un viento de cola que ahora no estaba. Y bueno, tendremos que extremar la inteligencia como la extremamos entonces. Acuérdese que en esa época la soja llegó a 600 dólares. Mire, déjeme contarle algo, déjeme contarle algo. Mire, usted está preocupado por el cepo, ¿no? Yo nunca estuve a favor del cepo. El cepo para mí era como poner una piedra en la puerta giratoria. Cuando usted pone una piedra en la puerta giratoria, la puerta para salir se traba. Pero para entrar también se traba. El cepo es una salida bastante inconsistente. De hecho, evitó la salida de dólares, pero evitó la entrada de dólares. Macri, ¿cómo resolvió ese tema? Tomando deuda. ¿Qué habíamos hecho nosotros en su momento cuando empezamos a vislombrar la salida de dólares? Entonces, con la baña ideamos una ley, una norma, un decreto que reglamentaba la permanencia de capitales golondrinas, que fueron los que verdaderamente generan este problema. Este problema que tenemos no lo genera el argentino que compra dólares para irse de viaje. Lo genera centralmente un sistema que favorece el juego de los capitales golondrinas, de la bicicleta financiera o del carry trade, como le dicen ahora. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros reglamentamos el funcionamiento de estas inversiones y dijimos cuando vienen estas inversiones se tienen que quedar un año, un 30% tienen que ir a los bancos, con el 70% hagan lo que quieran y a mí me permitían controlar cómo se estaban moviendo para que no me desequilibren el tema. Esa norma que impulsó la baña, ¿a quién se la copiamos? ¿A Venezuela? ¿A Cuba? ¿Se la copiamos a Chile? Esa norma ¿hasta cuándo funcionó? Hasta que llegó Dujovne y la levantó. Y aquí vivimos el estropicio que vivimos. No hacía falta ni el CEPO ni la locura de pedir dólares. ¿Usted no le reconoce nada bueno a Macri? Seguramente sí, qué sé yo. Me parece que las estadísticas se han vuelto a funcionar y está bien, porque el país las necesita. Esa obra pública, por ejemplo. Bueno, la obra pública, debo confesarle que está, según me cuentan los gobernadores, está bastante discriminada. Los gobernadores me cuentan que ellos tuvieron que terminar un montón de obra pública que Macri dejó sin hacer, porque se ocupó de hacerlas en las provincias de Buenos Aires y dejó al resto del país sin hacer obra pública. Está bien, igual que, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hizo obra pública? Y se hizo bastante obra pública. Sí, no es lo que dicen en el interior. Yo no recorro el país, pero por lo que dice el gobierno que ha hecho, ha terminado, ha inaugurado. Lo que dice el gobierno es eso. No es lo que dicen los gobernadores. Dígame, en materia de política exterior, Macri obviamente que está en un acercamiento muy importante con Estados Unidos, está el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur, ¿qué cree usted con respecto de eso? ¿Quién empezó el acuerdo con la Unión Europea? Se empezó creo que en el año 94. No, 2006. No, no, bueno. En el 2006 nosotros hicimos el primer... No, 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 empezó en el... No, Joaquín, en el 2007 hicimos la primera reunión en Viena. Yo sí sé que 20 años... No, en el 94 se empezó a plantear el tema, pero la primera reunión activa se hizo en el año 2004 o 2005, o 2006 creo que fue, en Viena. Y fuimos nosotros. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Integrar mercados? Usted estuvo en contra. No. La primera declaración que hizo fue que estaba en contra. No, yo estoy en contra de lo que están proponiendo, que es otra cosa. La globalización es un hecho irreversible. Sí. No tiene mucho sentido discutirla, Joaquín. Lo que sí podemos discutir es cómo hacerla. Lo podemos hacer con inteligencia para favorecer a los nuestros, o podemos hacerlo alocadamente. La verdad es que estamos discutiendo algo que no existe, porque el acuerdo con la Unión Europea no existe. No, porque tiene que aprobarse por todos los países. No, porque además lo único que se aprobó es la apertura de dos años de negociación por delante. Bueno, discutiremos. Si me toca ser presidente, cuidaré que los acuerdos sean en favor de la Argentina. El bloque inicialmente se supo, no parece ser eso. Porque me parece que no se ha tenido en cuenta un montón de zonas sensibles de la economía argentina que se descuidaron en la lógica de apertura para promover dentro del debate de estos dos próximos años. Yo no tengo un problema con la apertura. Tengo un problema si la apertura se lleva puesta a la Argentina. Ahí sí tengo un problema. Es la misma preocupación que tiene Trump. Y usted cree que esto... Es la misma preocupación que tiene Trump. Sí, sí, claro. Usted cree que esto que se firmó es... Se lleva puesta a la Argentina... Esto que se firmó fue otra mentira de Macri. No fue un acuerdo con la Unión Europea. Fue el comienzo de una negociación de dos años. Si yo lo veo al presidente de la Comisión Europea, Juncker a anunciar el acuerdo. El comienzo de las negociaciones de dos años. No, no, él habló del acuerdo. No, no. El comienzo de negociaciones de dos años. Son dos años donde tenemos que negociar qué va a quedar del acuerdo. Está bien, bienvenido sea. Si lo podemos lograr, bienvenido sea. Y si le sirve a la Argentina, bienvenido sea. Simplemente. Ahora, hay que tener en cuenta todo. Hay que tener en cuenta la industria automotriz. Hay que tener en cuenta las economías regionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir la oliva de España? ¿Y vamos a destruir la producción olivar argentina? Son todas cosas que estoy planteando así, como a juego de tirar ideas. Contésteme lo último que le pedí y lo desocupo. ¿Qué es el tema de Estados Unidos? ¿Qué relación tendría usted con un gobierno de tranca que es un gobierno difícil? La que corresponde con un país como Estados Unidos. Con Estados Unidos hay que convivir, simplemente. Y hay que respetarse, simplemente. Si nosotros vivimos con Bush, ¿cómo no vamos a poder convivir con Trump también? Esas son ficciones que ustedes crean. Miedos que crean los analistas, Joaquín. Y la verdad, digo, ustedes no correspondían. Los analistas. Y no es razonable. Yo no dije nada. No, por eso me corregí. Los analistas. Los analistas. Entonces, lo que digo es que tenemos que tener con Estados Unidos la relación que tiene un país maduro con otro país, que es nada más y nada menos la primera potencia del mundo, Joaquín. Es simplemente eso. Es simplemente eso. ¿Le puedo pedir hacer una última pregunta? Ya estamos hablando de política exterior. Sí. Deme una definición de qué piensa usted de lo que está pasando en Venezuela. Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado. Hace mucho tiempo vengo planteando que el gobierno de Venezuela tiene un sesgo autoritario, que ese sesgo autoritario ha generado un enorme problema institucional y un enorme problema humanitario. Y la verdad es que tengo una enorme preocupación. Pero debo confesar que mi preocupación creció cuando vi el informe de Bachelet. Porque ya conozco a Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet reveló una serie de datos que yo no conocía y que definitivamente me preocuparon mucho. Dicho esto, creo que la salida no es correr detrás de Trump y los marines. No, de seguro que no. Porque eso es promover una guerra civil en Venezuela. Pero tampoco ponerse al lado de Maduro. No, la solución es hacer lo que te propuso dignamente Uruguay, dignamente México. Es generar un canal de diálogo que se abra y que ponga institucionalidad y recupere la convivencia democrática y saque a Venezuela de la crisis humanitaria en la que está hoy. Te agradezco mucho, Alberto. No, gracias. Muchas gracias, Joaquín. Una pausa. Gracias, Joaquín. Bien, ustedes saben que hay empresarios importantes, pero hay empresarios que son particulares porque además tienen cultura, tienen capacidad para reflexionar sobre el país, para escribir qué son las cosas que este país necesita, que no solo se ocupan de que sus negocios anden bien, como todo empresario, sino también de que el país ande bien. Uno de ellos está conmigo, que es Gustavo Grobo Compatel. Este es el rey de la soja, le decían en su momento. ¿Le siguen diciendo el rey de la soja? Bueno. Lo primero que me voy a preguntar es cómo ve la Argentina de hoy. Esta Argentina, digamos... Bueno, es un año electoral con un intenso debate sobre distintas cuestiones. Creo que el debate iba más sobre estas cuestiones más chicas y me alegré mucho con lo del anuncio del acuerdo de Unión Europea y Mercosur porque colocan en el debate temas que son más estratégicos, más importantes, y también últimamente se han empezado a colocar a raíz de esto los otros temas que vienen arrastrados por esta decisión que tiene que ver con cómo Argentina va a crecer, cuáles son las reformas que hay que hacer. Entonces se ha colado, digamos, en el debate más pequeño, digamos, los debates estratégicos que creo yo que son los necesarios. Porque no puede haber, me parece a mí, un debate, un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur sin que en la Argentina haya algunas reformas. No, no, totalmente. Sí, sí. Justamente yo creo que lo más importante, más allá de los detalles, digamos, de cada una de las negociaciones, lo más importante para Argentina es que nos pone un plazo y tiempo como para iniciar un proceso de reformas y de transformación que vienen postergadas desde décadas, ¿no? O sea, la Argentina desde décadas crea pobreza, decrece, va perdiendo bienes públicos. Usted dijo hace poco todos somos más pobres. ¿Se refería a la coyuntura de este año que fue malo del año de los últimos dos años o se refería al proceso histórico? Al proceso histórico, sí, claro. Basta con compararse, digamos, los empresarios, nos comparamos con empresarios de los países vecinos, bueno, ni hablar de Brasil, pero también de Colombia, de Perú, de Chile, y cada vez hay menos empresarios argentinos relevantes en relación a estos países. Dígame, usted, el próximo gobierno que puede ser, o Alberto Fernández que recién estuvo acá o puede ser Mauricio Macri elegido, ¿en qué cosas debería concentrarse en el primer momento y como cosas urgentes? A mí me parece que hay que hacer varias cosas en simultáneo. El principal problema que tiene Argentina es que no crece y tiene que crecer. Digamos, yo creo que cualquier... No crece hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Y ese es un gran problema porque cualquier tipo de reformas que haya que hacer en un periodo de no crecimiento son más dolorosas. Y al mismo tiempo no hay crecimiento si no hay reformas. Entonces, las reformas y el crecimiento son dos partes de una tensión que hay que jugar en el próximo periodo. Ese crecimiento tiene algunas derivadas en algunos sectores. En algunos otros sectores tiene que ver con el crecimiento pero también con el tema de los sectores sensibles y cómo esos sectores sensibles se van a ir transformando en el tiempo. Y por otro lado, todo un conjunto de reformas que sabemos que son fundamentales para que Argentina pueda entrar en el siglo XXI. Es decir, sabemos que hay un problema fiscal, sabemos que hay un problema de la calidad del Estado, el tema de la reforma jubilatoria, el tema de la reforma vinculada con el empleo. Una reforma con el empleo todo el mundo me pregunta cuando digo eso la gente se asusta. Pero no es una reforma para perder derechos o tener menos salario. simplemente es una reforma para poder crear empleo en el siglo XXI. O sea, de nada sirve que un trabajador tenga derechos muy buenos en una empresa que se funde. Claro. Entonces, me parece que son todos esos debates que hay que dar, debates y acciones concretas que hay que dar en el conjunto de la sociedad. La Argentina ha vivido en los últimos dos años, año y medio, una situación de crisis bastante importante. ¿Usted cree que eso se debió a factores internacionales, climáticos o que también el gobierno de Macri cometió errores? Yo creo que los problemas de los últimos cuatro años en la economía que ha sido la parte débil del gobierno de Macri tiene como tres orígenes. Una es la herencia, otra es el contexto internacional y otra es la propia digamos, errores que haya cometido durante la gestión del gobierno y cada uno de acuerdo a sus ideas, su análisis y demás puede decir qué porcentaje y los porcentajes pueden ser diferentes. Pero hay un tema que es el contexto internacional que se solalla que a mí me parece que es muy importante. Y todo con la llegada de Trump. Con la llegada de Trump, el aumento de las tasas y digamos la reversión de los flujos desde países emergentes nuevamente hacia Estados Unidos y hacia lugares más seguros, yo creo que aceleró muchísimo esta crisis y si los flujos hubiesen venido para Argentina, muy pocos flujos hubiesen venido para Argentina, quizá esto hubiese salido adelante de una manera un poco más transitoria. También estamos los que en algún momento decíamos sobre si había que hacerlo tan gradual o no tan gradual o qué dosis de gradualismo tenía que tener, yo creo que ahí también se cometieron errores, pero bueno, me parece a mí que fueron desde el punto de vista de la economía nadie puede estar conforme, yo creo que si le pregunta Macri tampoco debe estar conforme él. Hay otras partes u otras cosas del gobierno que yo creo que sí fueron hechas y es importante tenerlas en cuenta para que ya sea Macri o sea Alberto Fernández sean sostenidas en el tiempo porque si no parecería como que todo está mal, pero los temas de seguridad, los temas de obra pública, a mí me parece que son temas que deberían darle continuidad y bueno, el vínculo de Argentina con el mundo. ¿Usted cree que Macri necesita o merece una segunda oportunidad? Yo tengo un dilema porque soy estructuralmente contrario a todas las reelecciones, aún la de mi equipo de fútbol o de... Yo he estado en instituciones donde no me he reelegido por una cuestión de principios. Yo creo que en el sistema cuando hay posibilidad de reelección la gente trabaja para la reelección y no para... Es así, es así. Entonces, prefiero un sistema de cinco o seis años sin reelección más en estos países como el nuestro donde institucionalmente hay mayor debilidad. ¿No es cierto? Dicho esto, yo creo que digamos el gobierno kirchnerista estuvo durante doce años en el poder y dentro de esos doce años más allá que tuvo un primer periodo positivo por los motivos también que sea, puede ser por el viento de cola, por el contexto internacional, lo que sea, se fue deteriorando eso desde mi punto de vista por una mala gestión de lo público. me parece a mí que darle a Macri cuatro años más de oportunidad y frente a las opciones que hay es lo mejor que podría pasar. ¿Por qué pienso eso? Porque primero estuve con Macri personalmente cuando fue a la India y lo vi consciente de los problemas que tiene Argentina. ¿No fue en febrero de este año? Claro. Lo vi consciente de los problemas que tiene Argentina, lo vi con unas ganas de no quedar en la historia como es el primer presidente que termina desde Alvear, creo que eso es insuficiente para él y tiene ganas de quedar en la historia como alguien que hizo algo más que eso. Me da la impresión de que es dentro de las opciones que hay es lo que yo elegiría en mi punto de vista. ¿Todavía hay empresarios que prefieren la protección de la economía argentina, de la industria sobre todo en lugar del libre comercio? Empresarios que en capacidad de influir. Bueno, sí. Lo que pasa es que los argumentos de estos empresarios que son ciertos es que Argentina no tiene la cancha de juego nivelada con las grandes potencias. Eso es cierto. Es decir, si nosotros salimos a competir mañana nos va a ir mal porque tenemos un estado de mala calidad, porque la presión impositiva es alta, porque la productividad del trabajador es menor, porque no hay inversión en investigación y desarrollo. Lo que hay que hacer durante el periodo que nos da este tratado que son estos 5, 10, 15 años es nivelar la cancha. Es hacer todas esas reformas para que podamos llegar en condiciones de competir con la Unión Europea y con otros países del mundo con el cual tenemos que hacer también tratados de libre comercio. Déjenme hacer una última pregunta. Usted es productor agropecuario, pero yo quería saber si todavía existe esa disputa, esa discordia entre la producción agropecuaria y el país industrial. Digamos, ¿son opciones incompatibles para el país? No, creo que cada vez es menos porque esa realidad ya no existe más. Es decir, hoy no hablamos de campo industrial, hablamos de ecosistemas productivos, regionales que integran el campo, la industria y los servicios. Inclusive, el rol del productor agropecuario está cambiando con el tiempo. O sea, cada vez más la producción tiene que ver con el acceso al conocimiento que viene a través de los servicios. Y la industria también. O sea, la agroindustria y la otra industria, bueno, yo siempre cuento la anécdota del presidente de Toyota que me cuenta que decidieron hacer la fábrica de pick-ups en Argentina porque había agricultura en Argentina. Claro. Entonces, las pick-ups son hijas de la soja por alguna manera. Entonces, cuando uno habla de los ecosistemas, tiene una capacidad de entendimiento mucho más amplia, más sistémica sobre cómo es el problema del desarrollo. El problema del desarrollo no es campo industrial, el problema es que tenemos que ser competitivos en muchos segmentos la mayor posible de la economía, tratar de que esos ecosistemas sean los más amplios e inclusivos posible, tenemos que integrarnos al mundo para generar flujos de ida y de vuelta. Ese es el debate, digamos, del crecimiento y cómo crecer hacia adelante. Y no hay predeterminación de quién gana o quién pierde. El tema de ganar o perder que tiene que ver con Schumpeter, que tiene que ver con Manuel Castells, o sea, sociólogos, economistas que hablan de la destrucción creativa y demás, va a estar más vinculado con el esfuerzo que haga cada uno desde el sector privado y el sector público que con una predeterminación por causa de un convenio con el de la Unión Europea. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Una pausa. Bien, hablemos un poco de las encuestas, ya que estuvimos con candidatos hoy. A ver, hay un promedio de 10 encuestadoras, 11 encuestadoras que le dan a la oposición, es decir, a la fórmula de Alberto Fernández de Cristina Kirchner, una ventaja de 3, 4 puntos para las PASOS. Estamos hablando de las PASOS que se van a realizar el 11 de agosto dentro de 20 días. Después viene la primera vuelta que es el último domingo de octubre y después viene, si no hay un ganador, la segunda vuelta que es el último domingo de noviembre. A ver, lo primero que hay que decir sobre esto que debe tenerse en cuenta es que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a esa fórmula no le saca nadie votos. Ellos tienen todo lo que pueden tener, ya lo tienen. A la fórmula Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto le sacan votos a algunos candidatos que andan ahí, digamos, en un tercer, cuarto, quinto lugar con mucha diferencia con respecto a los dos primeros. Estoy hablando de Roberto Lavaña, de José Luis Esper, de Juan Gómez Centurión. Ellos le sacan sobre todo votos a Macri. En el caso de Lavaña no todos los votos de Lavaña son de Macri, pero sí la mayoría de los votos son de Macri. Entonces, votos eventualmente de Macri, obviamente. Entonces, ahí hay un reacomodamiento de votos que perjudica a Macri en las PASO y beneficia a Cristina, porque Cristina al revés del 2015, ustedes se recordarán que en el 2015 estaba Masa de candidato y a Scioli lo perjudicó mucho la presencia de Masa que le sacó casi un 20% de los votos. Al revés de esa situación, ahora no hay un candidato peronista que le esté sacando votos a la fórmula Fernández Kirchner. Pero sí hay candidatos moderados que le sacan votos que eventualmente podrían ser de Macri. Las PASO no eligen a nadie salvo por supuesto que haya una interna. No es el caso de las fórmulas presidenciales. Las fórmulas presidenciales ninguna elige nada en esta elección. Por lo tanto la votación es casi un acto de fe, de fe religiosa. Y por supuesto si hablamos de fe religiosa Cristina Kirchner tiene mucho más votantes que Macri. Ese es otro elemento que influye. Porque el fanatismo de los seguidores de Cristina muchos de ellos van a votar como un acto de fe religiosa. Ahora recordemos lo que pasó en 2015. En 2015 las PASO Daniel Scioli le ganó a Mauricio Macri por 8 puntos. 8 puntos. Posiblemente la gente se asustó la gente creía que Macri podía ser mejor papel y... Pero en la primera vuelta de octubre esa diferencia a favor de Scioli se redujo de 8 puntos a menos de 3 puntos. 2,8 una cosa así. Por supuesto que todo el mundo vio eso como un triunfo de Macri que le permitió ganar en la segunda vuelta de noviembre. Ganó la presidencia. Entonces digo no todo está digamos las pasos de agosto no son necesariamente un pronóstico seguro de lo que va a pasar. Al contrario sirven para reacomodar los votos porque muchos digamos que votan en agosto por uno u otro candidato que sale tercero cuarto quinto dicen no yo voy a usar mi voto para que sea útil y se van a votar por Macri o por Cristina o por Alberto que fuere pero en ese escenario también es Macri el que puede ganar más que Alberto Fernández Cristina. ¿Por qué? Porque Alberto tiene más votos desperdigados en las PASO que Alberto Fernández Cristina. Chau hasta el mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!